Antes que te enoje, antes que te enoje, yo te quiero... No, estás más pobrecida ahora que hace años. No, pero no me hicieron las fotos que hay aquí en la cabida. Y cuando vos empezaste no había color. Y si no había color cuando empezaste el voto, te pusimos en la cabida. Yo lo que quiero que me aclare porque... Estás haciendo ruido para no contestar algo que te quiero preguntar. Dijo, me iba el take, dijiste, después te lo cuento. Te hiciste rejuvencimiento vaginal. ¿Y qué conseguiste? Hace dos años. Conta, contame, contame. Dijo, reciben y dije, quiero la chuchis ni nueva. ¿Y en qué consiste? ¿Se puede contar? Que sea hasta ahora que son las nueve menos cuarto de la noche. ¿Qué nos puede decir? No, 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 se puede contar perfectamente. Yo quería sensaciones nuevas. Sí. ¿No? Porque ya con las viejas ya está. Entonces, sencillamente me hicieron una inclusión. Me durmieron, obviamente la vagina. Me introdujeron una aguja, sería una cosa así. Me hicieron de mi propia sangre enriquecida en plaquetas. Me hicieron una humectación vaginal. Entonces, de esta manera, quedó hidratada. Callate. Quedó hidratada, quedó rejuvenecida. Quedó como con más sensación de placer y de gozo sexual. Y la verdad que hasta el día de hoy me ha dado un resultado maravilloso. Tengo que estrenarla, digo. ¿Cuánto tardaste en estrenarla? No, tuve quince días. Quince días sin usarla. ¿Doctor, es verdad o le engañaron a alguien? ¿Existe esta operación? ¿Existe? A ver. En realidad, bueno, no es frecuente. Lo que ella dice es plasma rico en plaquetas. Exacto. Se utiliza, tiene factores de crecimiento. Quizás se lo hicieron con el propósito de que crezca un poco el tejido uterino y vaginal, como para que ella tenga más sensación. Exacto, para tener más dilatación, para tener más dilatación, para tener más sensación más de placer y de gozo. Y realmente me dio un muy buen resultado. Lo hizo Daniel Felipe. ¿Fue un desjuvenecimiento o fue un agrandamiento de puntos genitales? No, es un rejuvenecimiento. Es un rejuvenecimiento porque te da toda la sensación de que tenés más placer, sentís más la penetración del miembro. ¿Y la gente se dio miedo al quirófano y todo? ¿No es invasivo lo que te hicieron? No, 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 porque se hizo... No, no se hizo en quirófano, se hizo ahí en el consultorio. No, en el consultorio es un método ambulatorio. ¿Y si te puede separarte? Ahora que volviste con tu ex, ¿notó diferencia? Y noté que... No, no, él dijo. Yo noté que volvía a lo mismo de antes, pero bueno. ¿Y él notó diferencia en vos? Sí, porque ¿sabes lo que pasa? No tenés esa fricción que te produce la sequedad. Y al estar, como dice el doctor, internamente un poco más grande, más dilatada, la capacidad de un miembro un poco más grande te va mejor.